Música Son 8 años los que Alberto Undurraga ha encabezado el municipio de Maipú. Durante su gestión, la comuna ha experimentado un crecimiento considerable en cuanto a población y edificación de grandes obras. Precisamente, estas últimas son las que dan vida a la nueva publicación de la editorial Mandrágora, Maipú, Obras con Sentido. Un texto que refleja de manera concreta las buenas políticas públicas impulsadas desde el municipio hacia los vecinos de la comuna de Labrazo. Y cuando hemos querido hacer este libro no es solo para dejar un registro histórico de cuáles han sido las obras, sino que para poder transmitir también el sentido de cada una de ellas, cómo cuánta gente colaboró y cómo se pudieron cumplir los sueños de tanta, tanta gente. Así es que han sido años muy, muy gratificantes. Lo hemos querido graficar en este libro Maipú, Obras con Sentido. Y también en un sentido de una aposta. Este es un libro que también tiene ideas de futuro, algunos proyectos que nos parece que pueden seguir para adelante en Maipú. Y la verdad que estamos muy agradecidos a toda la gente que ha venido hoy día a la presentación de este libro que invitamos a leer. El libro narra el camino trazado para edificar nueve obras con sentido que benefician a más de 525.000 maipusinos según las cifras preliminares del último censo. Conscientes de lo anterior es que las decisiones tomadas desde la alcaldía se enmarcan en la idea de una ciudad más justa que pretende dejar un legado para las futuras generaciones. Yo como presidente del partido estoy muy contento de ser testigo de esta tremenda obra transformadora de la comuna de Maipú, sobre la base de la participación ciudadana, con este anhelo, ¿no es cierto?, del derecho a una ciudad más justa. Así que muy impresionado con el libro, pero más aún con la comunidad, con la gente, con las obras de que da cuenta este libro. Tal como está señalado, no son solo metros cuadrados, metros lineales de pavimento, sino que son obras que tienen sentido, sentido en una ciudad en la cual se ha convertido Maipú. Y qué mejor que dejarlo plasmado, esta huella importante, la gestión de Alberto Andurraga en estos ocho años. Y tal como lo expresó él, no solo un resumen de lo que ha sido esta obra con sentido en Maipú, sino que también una mirada, una proyección del Maipú del futuro. Al igual que las obras, el texto representó un enorme desafío para quienes participaron en su elaboración y a quienes actualmente acompañan a Alberto Andurraga en su gestión. Este libro nace como una iniciativa para dejar plasmado, reflejado, lo que fueron estos ocho años de gestión y poder transmitir eso a las nuevas generaciones, a las nuevas autoridades que van a seguir con esta obra en Maipú. Ha sido para nosotros como equipo de comunicaciones un gran desafío, un logro y estamos muy contentos de dejar este aporte a la comuna de Maipú, a la región metropolitana y por qué no decirlo al país. Maipú obra con sentido, un texto que solo implicaba soluciones comunales, pero que pretende convertirse en un modelo de sociedad más justa y con oportunidades para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!